El 90% de las familias españolas se verán afectadas el próximo año por la subida del impuesto sobre las primas de seguros, un gravamen que subirá un 2%, pasando del 6 actual al 8. Este incremento tendrá un notable impacto sobre la economía, tanto de las empresas como de los hogares. Y es que la inmensa mayoría de las familias en nuestro país tiene contratado algún tipo de póliza. Las más comunes son las de automóvil, hogar o decesos. En cuanto a las empresas, son muchas las que también se verán afectadas, ya que la mayoría tienen contratados diversos seguros, como el de responsabilidad civil, robo o daños. La subida de impuestos sobre la prima de seguros no afectará a las pólizas de asistencia sanitaria, enfermedad, crédito y caución. Tampoco a las operaciones de reaseguro y relacionadas con planes de previsión, los seguros agrarios combinados, los colectivos o sociales obligatorios usados como alternativa a los planes y fondos de pensiones. Otras excepciones que plantea el Gobierno son las referidas a operaciones de seguro relacionadas con el transporte internacional de viajeros o mercancías, las relacionadas con buques o aeronaves de transporte internacional y los seguros de vida, a excepción de que existan garantías complementarias. El incremento de este impuesto supondrá un aumento de la recaudación de casi el 25%, es decir, unos 500 millones de euros más. Unespa ya ha lamentado esta subida en un sector que afirma representa el 5% del PIB en España, que da empleo directo a más de 50.000 trabajadores y con el que trabajan indirectamente más de 550.000 profesionales.